Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo a su amiga Rosa Elvira Cartagena nuevamente en Perú. Para contratos pueden llamarme, todo lo que sea animación de eventos, corporativos, fiestas, desfiles, cumpleaños y todo lo que gusten. A la hora de bendiciones. Dime que no puedes parar, porque no hay forma para detener el movimiento, si no puedes controlarte en un momento, entonces cosas sin parar, regálame tu cuerpo. Ya no hay espacio para dos, porque la mesa se ha perdido el control del tiempo, con la boca se le sale el corazón a la gente, porque tanta sabrosura pone la corriente. Ven y baila chula, ven y mueve tu cintura, que tú la mueves como ninguna. Como ninguna. Ven y baila chula, ven y mueve tu cintura, que tú la mueves como ninguna. Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo a su amiga Rosa Elvira Cartagena. Para animación corporativa pueden llamar a... Hola amigos, cualquier cosa, cualquier contrato por A o B no esté, está mi representante, el señor Carlos Cabasa. ¡Suscríbete al canal!